En la carrera 40 del barrio La Nevada de Valledupar fueron capturados Rodolfo Miguel Muñoz de 30 años y Israel Dubán López de 23, momentos en que se movilizaban en un vehículo tipo taxi luego de haber hurtado un celular y un millón de pesos en dinero en efectivo de una tienda ubicada en el barrio Las Rocas. Los detenidos y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uribe y Valledupar por el delito de hurto calificado y agravado, situación jurídica medida intramural. Gracias por ver el video.